¡Bailamos, bailamos! Ahora la Fundación Aldeas S.O.S. salta a la pista de baile representada por esta gran pareja, Juan Andrés y Tata. Tata, Tati, whatever you want, mi querida Tati. Toda la suerte del mundo y el siguiente baile llega gracias a Almacenes La Ganga, precios de Bahía, con garantía comprobado, que te presenta en esta noche a Juan Andrés y Tata. Prepare su hula hula, porque tú y yo bailamos. ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos! ¡Uh! ¡Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve! ¡Uh! ¡Uh! Pero mira cómo me lea la colita, con esa estrecha cinturita, ¿cómo me tiene esa mujer? ¡Ay, si la vieras! ¡Bailando el mambo y si la vieras! ¡Qué movimiento de caderas! ¡Cómo me tiene esa mujer! ¡Bailamos! No encuentro manera para que me quiera, la invito a mi coche, pero ella se niega, es una odisea, para que la vea, le cuento mi vida y ella se marea, la sueño de día, es una utopía, me embriague su nombre, ¡qué suerte la mía! ¡Estoy cada vez más enamorado, por esa mujer el dueño traicionado, pero mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve! ¡Uh! ¡Uh! Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve! ¡Uh! ¡Uh! Soy pura candela, mírame la sabrosura, mueve la colita, ¡Uh! ¡Uh! Oye mi negrito, ven y mueve la cintura, mueve la colita, ¡Uh! ¡Uh! Soy pura candela, mírame la sabrosura, mueve la colita, ¡Uh! Oye mi negrito, ven y mueve la cintura, mueve la colita, ¡Uh! ¡Uh! ¡Mueve la colita! Y la movió mi querido Juan Andrés, ¿ah? ¿Ya la puede bajar? ¿Qué veces Juan Andrés con el Hula Hula? Todo un pro. Muy bien. Y le pregunto antes de irnos al corte, ¿qué tal eres con el Hula Hula? Más o menos, más o menos, más o menos. Eres un experto. ¿Cansado? Claro, pues es un baile. Ahora te toca a ti, Gaby. Uy, no, yo soy pésima. A ver. Producción. Yo soy pésima, pésima. Hágalo, hágalo. Confía en ti, Gaby. Esto no es calificado. Vamos con Alejandro. A ver, Leo, qué bestia. Ahora otra vez, otra vez. A ver, dale. Hagamos un concurso ya. A ver, Leo, Andrés, venga. En sus marcas. Espérate, listos. ¡Fuera! Vamos a ver. ¡Uh! Ahora, dice Marían Sabate que es experta. A ver, vente. Nos ha sorprendido todo, Juan Andrés. A ver, vente, Marían. Pero es cuando era chiquita. El rey del hula hula bailamos. Te cuento que de pequeña era mi juego favorito, me la pasaba con el hula hula prendida las 24 horas del día, pero han pasado cuantos años. Un poquito más allá para que tengan espacio en sus marcas, listos, ¡fuera! Que me resbalo. Que me resbalo. ¡Uh! ¡Eso! ¡No, Mariana! ¡No amo! No, sabes que no lo practico hace años, pero yo veo un hula hula y se me eriza la piel de la emoción. ¿Cuál es el hula hula? Pero María juega con trampa. Cuando veo chicos guapos también. María juega con trampa. ¿Carlita, usted? De muy chiquitita. Nosotros en el colegio, más que nada, yo saltaba, era el elástico. Al elástico, estábamos en el mismo colegio, saltábamos al elástico. Al elástico, sí. Ah, bueno, muy bien. Alejandro, ¿está con el hula hula? Claro que sí. Sí, hay una cosa que se llama, que es la tablita donde aprenden a girar. En todas las escuelas del mundo hay eso, donde aprenden a girar los bailarines. En esa tablita nos poníamos en el círculo todos los muchachos y todas las muchachas. A ver quién hacía más pirueta, pero con una hula hula. Y hacíamos... De una. Pero moviendo también la... Pero este parece la máquina para hacer... Pero no, pero me dejó asombrado. Sí. ¿Cuánto tiempo te tomaste para hacer esto? O sea, a mí se me caía, ¿no es cierto? Se cae. Y... ¿Cuál es el secreto? Podía unos segundos y ahí se me caía. Practicar. Ah, moverlo rápido. Practicar. Ah, ya. Y una pierna para adelante y una un poquito más atrás mientras vas quebrando. ¿Sabes qué? La práctica es el maestro. No es justo. María juega con trampa. Con ese derriere es imposible que se caiga. No, es justo. Eso es trampa. Se queda enganchada. Eso es trampa. Empezamos. Mariano. Con Mariano. Contigo. Juan Andrés y Tatiana, bienvenidos. La verdad es que muy bien manejaste el hula hula, Juan Andrés. Te lo tengo que reconocer. Con un buen quiebre le metiste muchísima energía a la coreografía. En lo personal yo hubiera utilizado más ese artefacto. Lo hubiera hecho volar, pirueta, no sé, en fin. Más tiempo en la cintura. No lo hubiéramos pasado. Yo hubiera jugado más con el hula hula ya que era un elemento para mí bastante importante. La coreografía la sentí un poquito simple, ¿verdad? Y quizás algo desordenada, pero ustedes yo creo que eso lo compensaron. Con el exceso de energía y con todo ese ánimo y ese entusiasmo que le han metido. Hace falta mucha fuerza de voluntad para poder ser un buen bailarín, dicen. Y ustedes sí tienen una fuerza de voluntad. Así que simplemente tienes que llegar a la final y que sea lo que Dios quiera. Gracias, Mariano. Juan Andrés y Tata. Honestamente estoy de acuerdo con Mariano. Considero que la coreografía pudo tomar un poquito más de riesgos. Considero que los lifts que ustedes hicieron estaban imprecisos, se veían un poco atropellados. Y eso ya a estas alturas, Tata, no puede suceder. Es total y completamente tu responsabilidad porque eres tú la que debes ajustarte, eres tú la que debes lanzarte. O sea, estaba atropellado tu inicio y tu final en todos los lifts. Juanito, cadera. Sé que has mejorado y sé que has trabajado un montón. No, no creas. Sé que has mejorado, se ha visto tu progreso. Aún así, hacen falta muchos ejercicios de disociación en todo tu cuerpo. ¿Cómo son esos ejercicios? Tanto que hablas que tengo yo dudas. Tienes que tomar clases. Son ejercicios en los que tú vas aflojando cada parte de tu cuerpo y si los haces repetidamente, cada día, en una forma, cada día, tu cuerpo va a tomar más esa memoria. El cuerpo tiene memoria. Entonces, tu cuerpo va a asimilar muchísimo más esos movimientos y ya no se te va a ver tan rígido. Yo sé que estás poniendo todo de tu parte. Se nota el dominio del hula hula, se nota la fuerza. Tienes mucha fuerza. Tu energía y tu carisma es la fuerza con la que tú entras a la tarima. No la tienen muchas personas acá. Pero debemos trabajar en ser precisos. En ser precisos, Tata. En que los lifts salgan limpios. En presentar algo impecable. Si está la coreografía sencilla, pues que salga bien. Y si está sencilla, no puede salir atropellada. Aún así, yo los felicito porque sé que están trabajando duro. Sigan adelante. Gracias, Karen. ¿Talmita? Chicos, buenas noches. Bueno, yo disfruté de la coreografía. Si bien es cierto, Juan Andrés. Ahí las chicas también aplauden a los muchachos. Juan Andrés, yo lo veo mucho mejor de como cuando usted estaba al principio. Ha ido mejorando en cada gala. Definitivamente, que si bien es cierto, no tiene ese movimiento así como una batidora. Pero, caramba, se ha aflojado bastante. Se ha aflojado muchísimo. La coreografía estuvo bonita. Es cierto, comparto con mis dos compañeras que pudieron haber metido un poco más de complicación. De complicar un poco la coreografía. Y los lifts, también estoy de acuerdo en que los lifts tienen que ser perfectos. ¿Verdad? Si vamos a hacer levantamientos, si vamos a hacer cargadas, que eso salga perfecto. Usted bien apretada todo el tiempo. Si su compañero Juan Andrés la lanza, usted apretarse arriba. Y de la misma manera cuando cae, apretarse. Me gustó la coreografía. Es muy bonita. Manejan muy bien el hula hula. Esperemos que todo les vaya bien porque igual, sí se lo merecen, chicos. Sigan trabajando. Bellos. Gracias, Carlita. Coach. Sí, bueno. Juan, ustedes son una pareja muy optimista. Siempre, siempre que están en sentencia o lo que sea, nunca se abajonean. No lo hagamos esta vez. El puntaje que tengamos o no tengamos. Me gusta que siempre le están metiendo energía y energía y energía. Nos toca limpiar cositas. Siempre nos toca limpiar cositas. No solo a ustedes, sino a todas las parejas. La coreografía, bueno, que nos faltó complicaciones, sí, pero la vi moviéndose por todo el escenario. Vi esa gana, vi esa sonrisa en ustedes dos. Te estás preocupando por las líneas. Y lo más importante, ya estás moviendo el hula hula. Alguien que le estaban criticando que no movía ni siquiera la cadera. Muy bien. ¿Esto es uno de los ejercicios, Karen, Pablo? Claro que sí. Karen, es que él quiere que le enseñes. Vas por buen camino. No seas egoísta. Hazle un ejercicio. Yo les voy a hacer un ejercicio cuando esté con la ropa adecuada en un río de tres años. Que lo haga, que lo haga, que lo haga, que lo haga. A ver, ven, ven, ven. Lula hula es uno de los ejercicios que te va a ayudar. Pero es uno de los. ¿Cuáles son los otros? Ven acá. Anda, Karen. A ver. No, no, no. ¿Saben qué? Solo es esto. Solo es aflojar el torso, la cadera. Ir parte por parte. Ir por cada zona de tu cuerpo trabajando en ello. Y tu cuerpo va a adquirir esa memoria. Son los únicos jurados tímidos. Con los que trabaja soy tímida. Yo quiero bailar, pero cuando esté preparada para hacerlo. Le podemos enseñar tres bastidores. Alcalde, eso no va a otra cosa, Carlita. ¿Tú sabes cuántos hombres dieran la vida con la que Carla Sada les enseña tres bastidores? Con esa ropa no se puede enseñar ropa. Yo primero estoy enseñando cuando esté con la ropa. Tú ya estás out. Tú ya chao. Carlita, usted tres bastidores. Claro, tres bastidores más cómodos, sin tanto público televidente y presente. Cuidado que se ponen celosas. Se ponen celosas. Estamos hablando de trabajo neto, técnico, profesional. Poner hula hula. Yo acepto. Sin cámara. Claro, sin cámara. Está tremendo, te doy a control. Tú eres la única que se puede alocar con un chico guapo. Déjala acá en la sala. Yo soy la loca del grupo. No hay más que una. No hay más. Bueno, gracias, Carlita. Alejandro. Bueno, ahora sí. Está atrás con Carlita. Seriedad. Nada, mira, definitivamente, Andrés, sí, has mejorado muchísimo. Yo me quedé asombrado de cómo estabas bailando. Está ahí, Tatiana, ¿no? Sí. Bailaste mucho mejor. Lo que pasa es que estaba la coreografía muy simple, muy simple. Yo creo que con esos brazos que tú tienes, Juan Andrés, sí, hubieran podido hacer algo. Porque ya estamos ya prácticamente en la final. Hacer algo más arriesgado, que impactara más. Y yo creo que la coreografía iba a tomar otro rumbo. Hecho. Con todo, sigan adelante, sigan trabajando, meten la fuerza y no bajen la guardia. Gracias, Alejandro. Bueno, chicos, estamos listos para ver la votación, ¿ya? Sí, listos. Y la votación queda de la siguiente manera. Karen, 8.6, Marías, 9, Alejandro, 8.8 y Carlita, 9. Les da un promedio de 8.85. Faltan los puntos extras aún. Y las clases privadas de Carlita. Claro, las clases privadas. Todo se puede mejorar. Bueno, ahora sí, pagámonos un poquito a cero, porque sé que compartiste una actividad con la fundación que tú apadrinas. Tuvieron una carrera súper chévere, así que queremos compartir con el público esta hermosa experiencia. ¡Gracias!